Te arriesgaste y dejaste una vida tranquila en el nivel 10 Para despertar en los suburbios de la oscuridad Similar al nivel 6, un auro de oscuridad, nuevas entidades y un diseño laberíntico hacen a este lugar el más peligroso de los backrooms El nivel 9, conocido como los suburbios oscuros, es una expansiva red sinuosa de calles asfaltadas y viviendas residenciales Asimilándose a un vecindario suburbano moderno El nivel está completamente oscuro, la hora está atascada en la noche Y las fuentes de luz son escasas, y aquellas que existen están usualmente rodeadas de polillas de la muerte Adicionalmente a esta falta de luz, un auro oscura, como un tipo de niebla penumbrosa, cubre el nivel entero Rodeando las calles en oscuridad e impidiendo la vista a no más de 50 metros Combinado con los fuertes vientos y las ocasionales tormentas, las temperaturas se mantienen alrededor de los 10 grados centígrados Pudiendo bajar a temperaturas negativas, haciéndolo un gran obstáculo para exploradores El nivel está usualmente en silencio Al parecer, el auro de penumbra también limita los sonidos Creando un sonido ambiental muy distintivo No te confundas, el cielo es un vacío Y si llegas a ver una estrella, probablemente solo sea una luz montada flotando en algún lugar del cielo El movimiento por el nivel está muy limitado por la infraestructura Las calles y aceras están generalmente destrozadas Exponiendo la tierra de la cual crecen todo tipo de hierbas Algunas partes estarán de botas de pavimento No dejándote otra opción que andar por el lodo Si bien remanentes de automóviles están presentes Todos ellos estarán deteriorados y sin funcionar Debido a todo este daño, una conexión estable de internet es imposible de encontrar La mayoría de los edificios son de época moderna Pero su estilo es confuso Muchas anomalías debido al caos están presentes En las casas, algunas paredes conectan con otras casas entre sí Llenas de concreto, madera o barras de metal Estos pasajes te pueden ser útiles para evitar las entidades de las calles Cuartos podrían modificar la perspectiva de todo el contenido adentro O incluso, existen algunos que están muchísimo más grandes por dentro De lo que aparentan por fuera La mayoría de los edificios comunes estarán devotos de objetos útiles Incluyendo comida Eso, hasta que sigues avanzando Al entrar al nivel aparecerás en el centro La calidad de las estructuras irá variando conforme te aventuras lejos del centro Esto significa que en el centro, la arquitectura será aquella que podrías encontrar en comunidades Adineradas del mundo real Rodeada de estructuras que van bajando de categoría hasta llegar a las favelas Estas últimas teniendo una gran cantidad de entidades debido a las grandes cantidades de comida Es de notar que el centro está muy escaso de comida Haciendo imposible habitar esta zona por largos periodos Después de pasar a las favelas Uno llega a la zona industrial Una expansión de estructuras industriales que rodea al anillo de las favelas Hecho de fábricas que cubren el paisaje Estas fábricas sueltan gases que contaminan el aire Si bien no son mortales en el momento Su potencial cancerígeno incrementa su peligrosidad Entre más tiempo te expones al ambiente Es menacer que uses máscaras de gas en todo momento Y limpies tu piel regularmente Es aquí donde las ocasionales lluvias se transforman en lluvia ácida Debido a los gases tóxicos Si estos gases no son suficientes para ti Te aseguro que las entidades harán que prefieras no despertar Las polillas de la muerte son comunes en las escasas fuentes de luz del nivel Un enjambre maligno de polillas que te chuparán la sangre si no te defiendes Pero al igual que el nivel 6 El daño psicológico es uno de los mayores peligros Será común que te sientas como si estuvieras estática en la cabeza Estarás rodeado de casas, calles y árboles muertos Que te harán sentir escalofríos como si algo te estuviera viendo Si bien en las cuevas se sentía miedo Se trataba de un ambiente interesante Que despertaba curiosidad Pero aquí, en este infierno suburbano Los pensamientos no te dejarán en paz Siendo un lugar tan familiar pero que a la vez está tan vacío Es perturbador Dormirás pero no sentirás descanso Comerás pero no tendrás gusto Caminarás pero sin propósito Y sin darte cuenta Ya habrán pasado meses Y si sigues así Terminarás como un insano El insano es aquella persona Que sucumbió mentalmente a los backrooms Alguna vez humanos Pero que ahora solo buscan atacar a quien sea que encuentren Si ves una niebla blanca o bromosa Debes de tener mucho cuidado Ya que es el mecanismo de aparición que usa el Desbaratado El desbaratado es una larga y alta entidad Que ronda las calles del nivel 9 Estas criaturas tienen largas extremidades similares a una araña Con una cabeza más o menos humana Estas entidades son extremadamente peligrosas pero también muy raras Típicamente estarán solas y devotas de otras entidades porque le tienen miedo Usualmente las verás entre los árboles o arrostrándose sobre las casas Son muy hostiles y atacarán al verte Pero por eso mismo debes de prestar atención a la niebla blanca Únicamente te podrá encontrar si ya llevas varios días en el nivel 9 Su niebla no es dañina Pero limita aún más que el rango de audición La alta humedad de la niebla la hace peligrosa debido a su baja temperatura Llegando incluso a los 0 grados centígrados Si te ven gritarán Este grito podrá hacerte perder el control Así que usa agua de almendras antes para evitar los efectos Si estás cerca de ellos los podrás escuchar llorar Pueden atravesar estructuras La mejor opción es esconderte fuera de su vista Y no hagas ni un solo ruido Su audición es perfecta No trates de correr ya que te alcanzarán en un chasquido Conforme te acercas a las favelas Podrás ver a las entidades comunes de los backrooms No tan agresivas como en otros niveles Pero igual no querrás tenerlas cerca Al llegar a la zona industrial encontrarás una entidad muy abundante aquí Los vigilantes son una variedad de entidades que se asemejan a ojos animales No son capaces de oler o oír Pero su vista las hace peligrosas No se sabe aún como se alimentan Pero pueden moverse sin luz Incluso son conocidos por interferir en todo equipo electrónico Desde equipo de visión nocturna hasta celulares Si te ven lo mejor es huir Ya que usualmente no están solos Y no son muy inteligentes En el área industrial habrá gran cantidad de artilugios Armas y objetos únicos de los backrooms Posiblemente este sea el nivel con más suministros Pero a diferencia de otros niveles Aquí no existe ninguna comunidad de exploradores Por lo que entrar aquí solo por los suministros Es una tarea que solo grandes grupos podrán lograr Si quieres continuar Deberás ignorar los pisos superiores e inferiores del área industrial Y avanzar directamente al yermo exterior Con poca cantidad de entidades inteligentes Esta área es un desierto de tierra Deberás de haber juntado comida y agua para por lo menos 5 días No deberías de tardar mucho más en encontrar la salida Usualmente será en la forma de grandes marcos de metal saliendo de la tierra Al atravesarlos podrás ver como todo cambia Y sin notarlo Al voltear la vista Estarás en el nivel 11 La ciudad arruinada Considera apoyarme en Patreon si te gusta mi contenido Realmente me ayudaría mucho Sígueme en Instagram para platicar conmigo Únete al Discord Y coméntame ¿Qué más te gustaría ver? Nos veremos en otra ocasión Mucho cuidado Gracias por ver el video